Anoche mi hijo venía de la casa de la novia que queda en el albergue e incluso me lo corría la policía y me lo acusaban que era un delincuente. Y no es delincuente mi hijo, porque mi hijo va al secundario. En ningún momento llevó nada a mi casa. Encima la policía me lo golpeó. Cuando me lo golpeó, me le echaron el auto encima. Tiene la pierna raspada, los pies, tenía hinchado, que incluso yo le puse agua tibia para que se le deshincharan. Entonces no es justo, porque están señalando a hijos que no tienen nada que ver. ¿Por qué no señalan o marcan al que es realmente el que sacó las cosas? ¿Han pedido explicación a la policía por qué este acciona? No, lo que pasa es que con la policía cuando viene directamente acá, viene directamente a golpear. Golpean y no se fijan a quién. A mi hijo le apretaron los pies con la rueda del auto, tuvimos que pechar el auto de la bajada de mi casa, del bordo de mi casa para el bajo, para que me lo pudieran soltar. Si no, no me lo soltaban. Encima me lo patotearon y no querían que yo lo llevara a mi hijo. Yo incluso le dije a la policía, llévenme a mí, pero a mi hijo no se los voy a entregar. La policía se hizo presente en este lugar anoche. ¿Los vecinos salieron afuera a testiguar, a ayudar, a ver qué es lo que pasa? Sí, todos los vecinos, todos. ¿Por qué? Porque la policía hizo cosas que no tenía que hacer. Y a mí me da bronca. Y tengo indignidad porque en la forma que los golpearon a los chicos acá, que estos chicos no tienen nada que ver, los dueños de casa. Fueron avisarme, los dueños de casa fueron a avisarme a mi casa que no me soltaban el enemigo, que me lo querían llevar preso. En eso fueron, la policía lo trataron malísimamente verbal al marido de Verónica. Y es un chico que a mí no me molesta para nada. Son unos vecinos que no se meten con nadie. ¿Hubo algún intercambio de disparos? ¿Escuchó algo, piedras, en el transcurso de todo este episodio? No, no, yo no escuché nada. Lo único que, bueno, después desgraciadamente le tiraron a esta chica y se cansaron de tirar. Se cansaron de tirar tiros. Porque hay que decirlo que la justicia no es justicia. ¿La policía realizaba disparos? Sí, la policía. Para cualquier labiaca no se fijan si hay criaturas. Acá la mayoría son niñas. Y había niños por todos lados. Por donde emigraran había niñas.